Muy bien, habíamos terminado con los pitagóricos y ahora vamos a a ir a otra zona del mundo antiguo a la zona de Elea pero antes de eso vamos a hablar de bueno, vamos a hablar de los eleatas o sea, los que pertenecieron a la escuela eleática de Elea pero un, si quieren, precursor, antecesor o padre de esta escuela es Genófanes de Colofón admirado por Popper ahora vamos a ver un poco por qué y poco conocido, incluso dentro del mundo de la filosofía, digamos, no es un filósofo de renombre acá hay una imagen de algunas ruinas de Colofón bueno, Colofón estaba cerca de de Éfeso al norte de Mileto o sea, que estamos siempre en la zona de Jonia en donde estábamos hasta la clase pasada no se sabe mucho de los detalles de Genófanes supuestamente vivió más de 90 años ahora vamos a ver por qué tenemos elementos para pensar eso pero bueno su época de mayor esplendor fue allá por el 570 antes de Cristo claro, fue una época en donde, como les decía había inestabilidades políticas ahora vamos a ver un poquitito más que estaba pasando ahí él luego tuvo que que irse que huir de Colofón viajó muchos años y terminó casi seguro en Elea al menos no participó de la de la fundación de Elea quizá murió en alguna otra parte de la Magna Grecia quizá en Sicilia para Popper es el padre de la historia de la geología de la meteorología o sea, Popper Popper tiene un libro este dedicado a los presocráticos o sea, Popper era un gran admirador de los presocráticos y tiene un libro dedicado a a ellos que es muy interesante él fue discípulo genófanes de Anaximandro un poco para que vean la 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 genealogía ¿no? del pensamiento cómo se van relacionando él adhería a la cosmología de Anaximandro ¿se acuerdan? el apeirón la tierra como una especie de 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 cilindro flotando en la nada una de las grandes saltos conceptuales de Anaximandro ¿no? o sea, imaginarse un mundo que no está apoyado de ninguna tortuga en ningún nada o sea, está ahí flotando ¿no? el rodeo de apeirón no estaba de acuerdo con la idea de las ideas de Anaximenes según este el filósofo historiador romano Cicerón este él lo cita como que era el único genófanes que rechazaba de plano la práctica de adivinar el futuro de entre todos los filósofos digamos creyentes en los dioses así que eso ya da una idea de un genófanes crítico de algunas prácticas poco sustentadas racionalmente ¿no? acá les voy a compartir con ustedes un fragmento otra vez otro ejemplo de cita de cita ¿no? Eusebio de Cesarea fue este un obispo o sea un pensado cristiano filósofo que escribió una obra llamada Preparate Evangelica la preparación para el Evangelio este bueno Cesarea quedaba al norte de Samaria ¿no? donde ahora está Israel en esa obra que es del siglo IV después de Cristo cita a Plutarco a Mestrio Plutarco este un filósofo griego del siglo I después de Cristo este que también fue historiador muy importante gracias a él también conocemos muchas cosas del pensamiento antiguo que escribió una obra que se llama Stromata bueno en esa obra de Plutarco habla acerca de Genófanes ¿no? dice Genófanes siguiendo una vía propia y distinta de los precitados o sea tales Anaximandro Maxímenes no admitió ni nacimiento ni disolución sino que dijo que el universo es siempre el mismo pues si naciese sería necesario según Genófanes que no existiera antes ahora lo que no es no puede nacer él mismo ni puede producir nada ni por otra parte nada puede nacer de lo que no es acá ya se presenta una idea que va a ser tomada por el resto de la escuela leática que es no pueden hacer algo de lo que no hay no pueden hacer algo de la nada bueno eso tiene que ver con un anticipo de las modernas leyes de conservación de la energía de la materia de lo que sea pero digamos también en el marco de este pensamiento es que empieza a preparar llamémosle el caldo de cultivo Genófanes a la negación del cambio aunque Genófanes no fue tan categórico ¿no? sí, así es se anticipó Pasteur en dos mil y pico de años este porque después sus discípulos lo van a llevar más al extremo estas ideas de Genófanes ¿no? esta idea de no admitir nacimiento ni disolución al menos de la nada y en la nada ¿no? con lo cual ¿qué quiso decir Genófanes al decir el universo es siempre el mismo? no lo sabemos en qué sentido es el mismo pero algunos de sus discípulos se lo tomaron muy a pecho una cita de Genófanes pero en este caso de Aristóteles de su obra La Metafísica libro 1 capítulo 5 dice Genófanes que fue el primero de entre ellos los eleatas en afirmar la unidad del ser y se dice fíjense ya en la época de Aristóteles no estaba claro si Parménides de lo que vamos a hablar a continuación fue o no discípulo de Genófanes pero bueno según Aristóteles se dice que Parménides haya sido su discípulo Parménides sí es mucho más incluso estudiado en la carrera de filosofía que Genófanes aparte de otra cosa porque sobraron muchos más fragmentos de Parménides directos que de Genófanes bueno entonces fue el primero Genófanes en afirmar la unidad del ser no aclaró de ningún modo si fuese finito o infinito el ser ni parece haber tratado de alguna de estas dos naturalezas sino que mirando al universo en su totalidad dice que lo uno es Dios y acá sí vamos a citar algunos de los poquísimos fragmentos de Genófanes que claro juega con esta idea de Dios y lo uno o sea ya de por sí acá hay una marcada tendencia del monoteísmo en cuanto a llamar identificar a lo uno con Dios y a lo uno con el ser y al ser o la ausencia de cambio entonces acá es como se va plantando la semilla de lo que después vamos a ver que es la escuela aleática dice uno solo es Dios entre los dioses y uno solo entre los hombres es el máximo sin esfuerzo sobre el todo reina con el simple pensamiento e intención está hablando del uno de Dios todo el ve todo el conoce y todo el oye no ha habido ni habrá jamás hombre alguno que tenga un conocimiento cierto en torno a los dioses y en torno a todas las cosas de las cuales yo hablo pues aún en el caso de que alguien dijese la verdad más perfecta no tendría el mismo conciencia de ello porque no hay sino opiniones sobre todo este fragmento Popper lo cita muy orgulloso y con mucha admiración hacia Genófanes diciendo Genófanes me anticipó en casi 2500 años porque esta idea de que aún en el caso de que alguien dijese la verdad más perfecta no tendría la misma conciencia de ello esto lo dice Popper o sea como no tenemos certeza de la verdad de nuestras teorías sino a lo sumo podemos falsarlas si algún día logramos dar con una teoría que verdaderamente sea verdadera nunca la vamos a poder saber a lo sumo va a ser una teoría que sigue sobreviviendo a los intentos de falsación pero nunca vamos a poder tener la certeza de que es la verdadera teoría y esto lo dijo Genófanes 2500 años antes que Popper y Popper lo comenta con mucha admiración hacia Genófanes y por último dice los dioses no han mostrado a los hombres todo desde el principio pero los hombres buscan y con el tiempo encuentran lo mejor esto también es interesante y también Popper lo cita en forma muy elogiosa porque también es un si quieren hablando de internos de la catocianos es un programa de investigación o sea busca busca que encontrarás los dioses no te han mostrado todo desde el principio pero busca y vas a seguir encontrando no creas que porque se te ocurrió una buena idea ya llegaste a tener la sabiduría completa o sea es interesante que detrás de las ideas de Genófanes está esta idea del trabajo lento constante del hombre de investigar de agrandar su conocimiento ¿no es cierto? sin sin tener sin dormirse en los laureles ¿no? es como que los laureles hay que ganárselos todos los días ¿no? esto me recuerda una vez fuimos a un concierto de la Filarmónica del Colón en el Lunapark de Buenos Aires que estaba dirigido por Daniel O'Arenboy que algunos de ustedes habrán escuchado hablar famoso director de orquesta y pianista y había un conflicto con el Teatro Colón y había cuestiones de condiciones de trabajo y entonces empezó el concierto tocando el himno nacional y después dijo de un discurso un pequeño discurso diciendo que hay una parte del himno que no hay que tomársela al pie de la letra y que no es cierto es la parte que dice sean eternos los laureles dijo los laureles no son eternos tenemos que conseguirlos o ganarlos todos los días y esa frase me quedó grabada y un poco lo que está diciendo acá Genófanes es eso que nunca nos creamos que conseguimos la verdad definitiva hay que trabajar en pos de la verdad todos los días y esa es una gran verdad que estaría bueno aplicarla a muchos órdenes de la vida cada cual desde su posición humilde menos humilde con más poder con menos poder tiene que hacer que el día valga muy bien Hipólito de Roma fue un obispo también un pensador cristiano de la iglesia primitiva y escribió una obra a veces vamos a ver que más de una vez gracias a las críticas de pensadores cristianos en contra de filósofos paganos irónicamente nos enteramos de mucho del pensamiento de filósofos de la antigüedad cuyos escritos se perdieron entonces bueno fíjense que esta obra de Hipólito se llama Refutación de todas las herejías pero bueno gracias a esta refutación de todas las herejías nos enteramos de algunos aspectos más del pensamiento de Genófanes dice Genófanos cree que existe una mezcla de la tierra con el agua y con el tiempo aquella se libera de la humedad diciendo que existen pruebas de que en el medio de la tierra y en los montes se encuentran conchas y en las latomías de Siracusa se encuentran impresiones y huellas de peces y de focas y en paros una impronta de lasca en la profundidad de la piedra así como en Malta son distintas islas capas de restos marinos de todas las especies y todo esto acontece según su opinión porque antiguamente todo se hallaba cubierto de fango y en el fango se han conservado las impresiones y las huellas y todos los hombres desaparecen cuando la tierra abismada en el mar se convierte en fango y después comienza nuevamente la generación y este cambio se produce en todos los mundos obviamente no sabemos cuánto de esto es fidedigno en cuanto a la cita de Hipólito supongamos que todo es fidedigno no podemos saber qué tenía en mente Genófanes cuando hablaba de el cambio se produce en todos los mundos ¿a qué se refiere con todos los mundos? no pensemos necesariamente que está hablando de mundos tipo planetas por ahí se refiere a que vaya a saber qué por ahí sí o por ahí no no lo sabemos pero es interesante como en el siglo VI antes de Cristo ya era no sé si pos populi pero digamos el mundo erudito se sabía que en distintas regiones de la Europa Mediterránea había restos de peces y de caracoles en regiones muy alejadas del mar que indicaban que en otras épocas distantes en el pasado había el mar había cubierto grandes porciones de la tierra y esto dio lugar a la idea de que quizá había ciclos ¿no? en el mundo o sea en donde los hombres desaparecen cuando la tierra se convierte en fango ¿no? entonces estas ideas ya estaban en el siglo VI antes de Cristo al menos en la cabeza de Genófanes ¿no? este ahora fíjense que interesante que Genófanes reúne aspectos del no cambio al haber esos fragmentos que hablan del ser y de lo uno ¿no? y de la conservación de ¿no? en términos actuales la conservación de del ser sabémosle este y y por otro lado hablar de estos cambios ¿no? todo esto estaba reunido en Genófanes después algunos de sus discípulos va a tomar una parte de lo que escribió Genófanes y se va a inclinar por el no cambio pero eso lo vamos a ver vamos a ver en un ratito pero es interesante como en Genófanes se reúnen varios pensamientos diferentes y algunos muy muy geniales ¿no? como esto da la importancia a estos restos fósiles ¿no? como para ir terminando con Genófanes este 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 es un fragmento bueno supuestamente de Genófanes y acá es donde quiero contarles lo siguiente ¿no? o sea esta situación metaestable que había de las colonias griegas sufre un gran golpe en el 545 a.C. pero no porque los persas estuvieran disconformes con la convivencia con los griegos sino porque había otros pueblos que entre ellos concretamente los medos y los lidios que habitaban digamos la península de Anatolia la actual Turquía que estaban en guerra no querían ser conquistados por los persas entonces los persas decidieron dar un golpe de gracia entonces invadió militarmente ¿no? toda toda Anatolia llegando hasta Jonia pero más que nada luchando contra estos pueblos medos y lidios el tema es que los griegos que hablaban griego inclusive no distinguían muy bien entre los persas los medos y los lidios porque ni siquiera conocían su lengua claramente entonces no conocemos bien los detalles pero lo cierto es que las colonias griegas pagaron el pato en muchas de ellas quizá en algunos casos por soldados persas o por soldados medios o lidios ¿no? lo cierto es que Genofán estuvo que huir ¿no? como les comenté estuvo viajando y después recabó en la costa de Italia donde se estaba fundando Elea ¿no? y fíjense este fragmento en la forma de una especie de poema ¿no? dice esto supuestamente lo escribió Genofanes hace ya 67 años desde que el peso de la vida arrastró aquí y allá por las regiones de Grecia desde mi nacimiento habían pasado ya 25 años si es que aún recuerdo bien acá es donde uno dice bueno ¿será verdad? o sea si uno suma 25 más 67 da 92 entonces teóricamente este poema lo escribió Genofanes cuando tenía 92 años estas son las cosas de las que hay que conversar junto al fuego en el invierno confortablemente reclinado bebiendo vino dulce y comiendo frutos secos dime quién eres amigo y de dónde vienes qué edad tienes compañero y cuántos años tenías cuando la invasión de los medos bueno acá concluimos que concretamente fueron los medos quizá huyendo de los persas que invadieron este colofón y quizá alguna que otra alguna que otra más colonia griega así que bueno fue toda una odisea la huida de Genofanes que fue junto a otros griegos ¿no? este encontrándose con otros pueblos en las islas como los Kíos un pueblo ignoto ¿no? este luego fueron a Córcega bueno entonces supuestamente algunos de los griegos contemporáneos de Genofanes fueron los que fundaron Elea de la cual ahora sí por eso que aunque no sabemos si cuántos Genofanes vivió en Elea o cuánto participó de la fundación pero sí como mínimo algunos de sus compatriotas griegos que huyeron junto con él fundaron Elea de la cual vamos a hablar a continuación así que Genofanes es un Genofanes es un personaje como para no olvidar muy bien ahora sí hablemos de Parmenides que es mucho más conocido y que dio lugar a esta gran corriente llamémosle del rechazo del cambio tomó de Genofanes quien fue posiblemente su maestro todo el aspecto estacionario o estático de Genofanes a punto tal que para Parmenides la realidad última tiene que ver con ese ser uno del cual hablaba Genofanes y que todo lo que no está en él no es realidad última pero no solamente que no es la realidad última sino que son ilusiones o sea Parmenides dio lugar a la corriente filosófica que afirmaba que el cambio es una ilusión bueno él escribió un poema filosófico llamado sobre la naturaleza que tenía dos partes de la verdad y de la opinión de la cual lamentablemente la parte de la opinión quedaron un poquito fragmentos de la primera en la que habla de la verdad queda una buena parte más que nada la que habla sobre el ser uno inmutable lo que cuenta Parmenides en la introducción de esta obra es que viajó por medios sobrehumanos y fue recibido por la diosa por la diosa dice Parmenides que algunos dicen que quizás haya sido Diqué que personifica la justicia y que le dice que le va a revelar la verdad sobre la naturaleza o la realidad que hasta ese entonces había sido oculta así que bueno eso por un lado de todas maneras Parmenides también se le atribuyen algunas ideas que que bueno posiblemente hayan sido como les comenté descubiertas por Anaximandro que quizás han sido redescubiertas por Parmenides no lo sabemos si fueron redescubiertas o Parmenides se enteró de los descubrimientos de Anaximandros de Anaximandros de la mano de Genófanes no podemos saber pero Parmenides también afirmó o descubrió o afirmó que el luciero del alba y el luciero despertino son la misma cosa o sea el planeta Venus en el cual quizás haya vida como salieron en las noticias estos últimos dos días aunque igual para los que están muy ilusionados les cuento que ese gas que se descubrió en Venus también está en Júpiter y en Saturno y nadie dice que por eso haya vida en Júpiter y en Saturno así que los que les gusta el mundo de la exobiología todavía no se ilusionan demasiado porque no esto no significa necesariamente que haya vida en Venus bueno volviendo sobre la clase pero si hay una cosa muy notable de Parmenides pero quizás por prejuicios prejuicios filosóficos o geométricos a diferencia de Naximandro que se acuerdan que dijo que la Tierra era como un tambor Parmenides dijo que la Tierra tenía forma de ser lo cual es muy novedoso y sabemos hoy en día que es verdad y acá es otro de los tantos ejemplos de diacronismo y anacronismo anacronicamente diríamos wow que bien que estuvo Parmenides cuánta verdad tenía qué genio que fue ahora por ahí él lo dijo por un prejuicio geométrico porque la esfera es para muchos la figura geométrica más perfecta y no tiene nada que ver con un mérito llamémosle de descubrir una verdad de la naturaleza muy bien por ahí creo que no lo comenté en la clase pasada cuando vimos Heráclito pero Heráclito él decía que la luna y el sol son fuegos dentro de cuencos entonces los cuencos de acuerdo a cómo van rotando alrededor de la Tierra pueden mostrar la boca y en ese caso iluminan pero cuando se dan vuelta y muestran la base muestran la oscuridad ¿no? eso era la idea de Heráclito bueno Parmenides que también esto fue un genio él dice que las fases de la luna no es debido a un cambio intrínseco de la luna ni tampoco del sol sino que es un cambio producto de el cambio de las posiciones relativas entre la luna el sol y la tierra esto sí esto sí lo podemos llamar como una genialidad tanto anacrónica como diacrónicamente sabemos que es verdad eso pero hoy en día pero digamos acá no podemos decir bueno esto fue por un prejuicio filosófico de no sé qué o sea siempre uno puede conjeturar que sí fue producto de otro prejuicio filosófico y era tratar de decir bueno a ver buscar qué es lo que no cambia detrás de lo que cambia ¿no? pero bueno esto daría siempre a discusiones eternas hay un fragmento de Parmenides que dice lo siguiente resplandeciente en la noche con la luz que él le dona vaga en torno a la tierra pero siempre volviendo su mirada hacia la razón de Helios entonces acá está hablando de la luna y resplandece con la luz que él le dona o sea que está hablando del sol ¿no? esto es muy interesante o sea eso sí podemos considerar que es un un aporte original de de Parmenides ¿no? es muy notable realmente claro algunos conjeturas no habrá sido este descubrimiento una de las tantas cosas que motivaron a Parmenides es decir en el fondo de todo detrás de todo cambio siempre hay algún hecho que no cambia que puede explicar lo que cambia y por lo tanto la realidad última no cambia me pasa que está bien pero digamos es verdad que Parmenides explicó un cambio de la luna a través no de un cambio intrínseco en el brillo pero sí tuvo que recurrir a un cambio en la posición de la luna entonces está bien no es que la luna cambie intrínsecamente pero sí cambia su posición hay algo que cambia entonces decir que este descubrimiento fue una de las cosas que lo llevó Parmenides a postular que todo cambio es ilusión me parece que es un salto un poquito apresurado pero sin duda ahora sí vamos a ver al Parmenides filósofo que dice no nos dejemos guiar por las apariencias lo cual es verdad hoy en día seguimos diciendo eso ahora la visión hoy en día de la ciencia es decir bueno busquemos qué hay detrás de las apariencias pero no por eso le vamos a crear quita realidad a las apariencias aunque parezca un oxímoron una contradicción o sea las apariencias cambian por algo que está ocurriendo detrás de ellas y ese cambio en las apariencias se explica por cambios intrínsecos o por cambios en la relación entre las cosas pero es como que los cambios la ciencia moderna no se desliga de ellos aún cuando busque lo que no cambia por ejemplo como lo hemos comentado en las primeras clases las leyes de la física que no cambian pero bueno explican las cosas que cambian y nadie niega el cambio por más que uno se aferre a que las leyes fundamentales no cambian pero bueno volviendo a Parmenides fíjense lo que acá ya los fragmentos en general van a citar a la primera parte del poema sobre naturaleza el que habla de la verdad no dejes que te constriña la experiencia ni la rutina de la mucha práctica y no permitas que tu ciego ojo tu sordo oído o incluso tu lengua deambulen por esta vía más decide con la sola razón el tal debatido argumento que aquí te he ofrecido como refutación acá lo lo puse yo en negrita porque esta idea de decide con la sola razón es el extremo que después lo va a atraer Platón y bueno y otros de renegar de la experiencia o sea decidir con la sola razón o sea ni muy muy ni tan tan o sea hoy en día diríamos bueno hay que usar la razón pero también hay que usar la experiencia está bien que no hay que constreñirse con la rutina de la mucha práctica es verdad eso hay que darle el vuelo a la imaginación pero hoy en día diríamos hay que usar un poco de las dos cosas bueno Parménides no va a decir le va a dar un peso prioritario casi el día excluyente a la sola razón otro fragmento de Parménides habla del ser dice escucha y propaga mi mensaje cuando lo hayas entendido repara en las dos únicas vías de investigación concebibles una es la vida de que es y de que no ser no puede ser se trata de la senda de la persuasión acompañante de la verdad y ahora es la otra vía esta senda es la de que no es y de que ha de no ser esta senda créeme es una senda en la que no se puede pensar pues lo que no es no se puede saber no se puede hacer ni se puede decir entonces para Parménides solamente se puede pensar en lo que es y ese es el único el único acompañante genuino de la verdad de lo que no es no se puede ni siquiera pensar esto va a tener una serie de consecuencias ¿no? o sea que solamente se puede pensar en lo que es y no se puede pensar en lo que no es porque si uno lo lleva al extremo entonces bueno ahora vamos a ver a cuántas cosas puede llevar el pensar esta idea de que solamente se puede pensar lo que es ¿no? dice Parménides pues tú no podrás conocer el no ser ni podrías expresarlo es menester decir y pensar que el ser es pues es posible que él sea pero la nada no es posible esto es lo que te ruego que consideres pues yo te alejo de esta primera vía de investigación la misma cosa es el pensar y la existencia de lo pensado o sea todo lo que yo pienso es si no yo no lo podría pensar esto es un arma de doble filo o sea es peligroso si todo lo que pienso es entonces pienso en un caballo al lado y eso significa que ese caballo al lado es todo esto ahora vamos a ver hasta qué consecuencias cuántas consecuencias puede traer ¿no? es una por un lado es un camino al idealismo por otro lado puede llevar a postular que incluso hasta hay corrientes modernos del pensamiento que lo siguen postulando ¿no? o sea hay antologías en filosofía moderna que dicen que todo lo que uno puede concebir es que todo mundo concebible existe ¿no? y fíjense otro fragmento que este es fundamental dice como el ser es el uno y es la realidad última el ser es y no deviene entonces si el ser no deviene el ser no cambia y si el ser es la realidad última la realidad última no cambia entonces el cambio es solamente de lo que no es último pero para mí tiene un desprecio por lo que no es último punto tal que le quita realidad incluso fíjense dice acá está hablando del ser ¿no? no ha nunca ha sido ni será pues es ahora todo en conjunto uno y continuo o sea no cambia no tiene agujeros o sea ¿qué origen buscarías para él? ¿cómo y dónde habría crecido? no te dejaré decir ni pensar que provenga del no ser porque no es posible decir ni pensar que el ser no sea no puede el ser algún día no haber sido si viniese el no ser ¿qué necesidad le habría forzado a nacer antes o después? este argumento lo va a tomar Aristóteles después el tema de que el universo no puede haber surgido de la nada porque cuando no había nada el tiempo era homogéneo y no había razón suficiente para que el mundo naciera en un momento y no en otro así pues es menester que sea del todo o que no sea en absoluto ni tampoco la fuerza de la verdad permitiría a cualquier cosa que fuese nacer del no ser o junto a él porque la justicia no permite a cualquiera cosa que sea ni nacer ni disolverse soltándose soltándola de sus cadenas sino que la retiene en ellas y el juicio nuestro sobre estas cosas está expresado en estos términos es o no es entonces una de las dos pias debe abandonarse como inconcebible o inexpresable porque no es el camino de la verdad y que la otra es real y verdadera pues ¿cómo podría ser en el futuro lo que es? ¿o cómo podría nacer? si hubo nacido no es y si fuese para ser en el futuro tampoco ni si fuese para ser en el futuro de esta manera queda cancelado el nacimiento y no se puede hablar de destrucción o sea nacimiento y destrucción no forman parte del ser por lo tanto no forman parte de la realidad última por lo tanto como les dije ¿no? el universo no puede haber nacido de la nada el universo entendido como el ser último existe desde siempre desde siempre no pudo haber nacido esto con esto vamos a volver varias veces en el curso incluso haciendo comentarios sobre la economología actual ¿no? muy bien vamos a hacer una cosa vamos a tomarnos como siempre voy a parar acá voy a dejar